La polémica aplicación que se descarga a través de dispositivos móviles TikTok está otra vez en la mira, ahora por un nuevo reto viral que consiste en tirar a la gente del suelo con la ayuda de un suéter o de una bufanda. Tras este reto que ya le hemos platicado en otro momento del crano roto, en donde pues tres muchachos brincaban, los dos de los extremos pateaban las piernas del otro para que este cayera de espaldas, bueno pues ahora está este nuevo reto que pues consiste en pasar un suéter o una bufanda por encima de los chicos, jalarles los pies hasta que caigan de frente. TikTok, por si usted no lo sabía, es una red social de origen chino para sistemas iOS y Android que originalmente fue creada para compartir videos musicales cortos. Fue lanzada en el año 2016, cuenta con más de 500 millones de descargas. Pero, ¿cuáles son los peligros que existen en este tipo de aplicaciones, en estos retos virales para los menores de edad? Vamos a conversarlo esta mañana con la doctora Claudia Pedraza, ella es investigadora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad de La Salle. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, Claudia. Muchísimas gracias por la invitación para platicar sobre el tema. Pues mira, antes de presentar la entrevista tuvimos oportunidad de platicar unos segundos. La pregunta es, ¿cómo le haces? Porque pues la realidad es que los niños y los jóvenes están inmersos en este mundo de la tecnología, manejan teléfonos celulares, los utilizan para bajar aplicaciones, para eso se les proporciona. ¿Cómo haces como padre de familia? Pues para ponerlos a salvo, ¿qué tienes que decirles? Creo que una de las primeras cuestiones que hay que entender justamente es que las tecnologías no son solamente los aparatos, sino son entornos, sobre todo para los jóvenes, para los niños, son entornos de socialización y de construcción de identidad. Creo que si no colocamos eso en el centro, va a ser muy difícil poder platicar acerca de los riesgos que pueden implicar las prácticas digitales. La socialización en las redes, en las plataformas digitales requiere interacción, es decir, que los otros… Para eso fueron creadas. Para eso fueron creadas, ¿no? Y sus mecanismos están hechos para que estés conectado. Ya que hablas de este tema de la identidad, ¿por qué unos sí y otros no? Aunque todos los niños y los jóvenes están expuestos y manejan estos aparatos, estos dispositivos, estas herramientas tecnológicas, ¿por qué unos sí deciden unirse a estos retos virales y otros no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hay de fondo? Creo que tiene mucho que ver con el entorno que existe afuera de línea de los niños en particular, ¿no? Es decir, si en los entornos fuera de línea estos niños, estas niñas, estos jóvenes están acompañados con procesos de socialización, de construcción de identidad que justamente les permitan medir los riesgos, existen menos posibilidades de que participen en este tipo de retos. Sin embargo, no es garantía, ¿no? La pregunta sería, ¿a partir de cuándo tendremos como humanos esta capacidad de poder medir los riesgos? Creo que justo la adolescencia es una etapa complicada porque se está formando esta conciencia crítica de lo que implica hacer cualquier tipo de actividad y de discernir los diferentes riesgos. Los riesgos no solamente están en las redes sociales, ¿no? De conductas de riesgos, de prácticas riesgosas, donde justamente a lo que se apunta es a la construcción de una capacidad crítica para poderlo discernir. Pero esta capacidad crítica no se construye prohibiendo, ¿no? Y eso lo ha demostrado históricamente todas las campañas que te prohíben usar las drogas, que te prohíben manejar a alta velocidad, que utilizan esta forma de la prohibición. Esta capacidad crítica solamente se construye a partir de enseñar o dar las herramientas para preguntar el sentido de las prácticas. Es decir, si no... ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué voy a perder? ¿Quién puede salir dañado? Que son preguntas que, en general, tendríamos que hacernos siempre, no solamente como adolescentes, sino, bueno, la pregunta, la encuesta de este día es una de las que mejor ejemplifica esta conciencia crítica. O sea, llego, me recibo algo, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Quién sale dañado? ¿Qué voy a ganar? ¿Nos han cambiado estas herramientas tecnológicas para mal, en este sentido? Creo que, si bien las herramientas tecnológicas, las tecnologías, los entornos digitales presentan ventajas y desventajas, una de las cuestiones que sí ha hecho, en el caso particular de los desafíos que han existido siempre en la etapa de la adolescencia, es que los hace exponenciales, ¿no? Y al hacerlos exponenciales, permite que sea mucho más fácil conseguir la popularidad, la visibilidad, la aceptación, las redes premian estos comportamientos escandalosos, estos comportamientos sumamente visibles, porque es lo que genera más interacción. Entonces, creo que lo que sí ha creado es que sean una plataforma de mayor visibilización, y por lo tanto, las personas vean más ventaja que riesgo en ciertas prácticas, ¿no? Pienso, hace 20 años, 15 años, 30 años, seguramente a un niño, a una niña la retaban en su secundaria o en su preparatoria, pero no existía este plus o este, digamos, atractivo de la visibilidad, ¿no? Y como la identidad digital se construye en función de la visibilidad, pues resulta sumamente complicado. Mencionabas, Claudia, pues el tema de usar estas plataformas digitales en beneficio nuestro, en beneficio de nuestra sociedad. ¿Tú crees que se difunde la información, pero sobre todo la capacitación suficiente para educadores, para padres de familia y, por supuesto, también para los adolescentes, para saber utilizarlas en beneficio? Claro, creo que en ese sentido somos un país que en general carece de mucha alfabetización y educación sociodigital, es decir, los jóvenes y los niños están mucho más asociados al uso de las tecnologías que las personas adultas, son el porcentaje que más utilizan las plataformas digitales, pero además el uso no garantiza esta educación crítica, entonces creo que hacen falta, por un lado, políticas educativas que incluyan esas materias para la alfabetización de las tecnologías, que no nada más implica aprender a usar las plataformas, sino toda esta generación de personas críticas. Y otras cualidades del desarrollo humano, me gustaría terminar esta entrevista diciendo que, bueno, lo importante no es prohibir, sino educar, enseñar a utilizar estas herramientas tecnológicas y buscar la manera de desarrollar el pensamiento crítico entre nuestros niños y nuestros adolescentes. ¿De qué manera concluyes este tema como una reflexión para nuestra audiencia, para los padres de familia que están preocupados respecto al uso de estas aplicaciones? Creo que para poder educar necesitamos acercarnos a las tecnologías, ¿no? Existe como esta separación, este miedo... ¿Conocerlas? Conocerlas, explorarlas, platicar y ver qué es lo que está circulando, no verlas como algo que solamente usan ellos, sino usarlas. Y además reconocer que es parte de su realidad, incluso hay planteles educativos que ya ni cuadernos utilizan, que lo hacen todo a través de herramientas tecnológicas, nuestros niños tienen que estar preparados para este futuro de la tecnología, de la industria 2.0 y son herramientas que sí o sí, pues en algún momento tendrán que utilizar, pero hay que saberlas utilizar en beneficio. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por esta gran reflexión. Ella es Claudia Pedraza, investigadora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la SAIE. Hoy hablamos sobre la importancia, bueno, pues de estar atentos a los retos virales que surgen en las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias.